¡Suscríbete al canal! ¡Oh, idiota! ¡Queremos tu vida! Escucha bien lo que has de hacer, alejate de tu familia Ellos nunca te quisieron, nosotros te acogeremos Olvídate de Dios ya, en ellos creen los sinormales Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es el dinero ¡Oh, idiota! ¡Queremos tu dinero! ¡Oh, idiota! ¡Queremos tu dinero! Tu cerebro has lavado, ahora vives pa' rezar Esto es como una droga que te mata sin quedar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!